Hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya en eva.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Se ven The Square Enix, no creo, pero sí creo que se van a desprender de alguno de sus estudios. No sé si de los occidentales o de los japoneses, pero alguno de sus estudios... ¿Cree que Crystal Dynamics, por ejemplo? Crystal Dynamics es un candidato muy bueno. Y el vídeo de hoy llega un poco más tarde de lo habitual, sin embargo, la noticia es la noticia, la información es la información, la última hora por supuesto manda, el resto de días tranquilidad que seguiremos a la misma hora de siempre. Pero bueno, Square Enix se está vendiendo. No sabemos si se quedará la cosa aquí, no sabemos hacia dónde irá enfocado todo esto, pero ya ha vendido algunos de sus estudios, principalmente estudios occidentales. Y no solo eso, sino que ha vendido los estudios con IPs. Que no solamente se desprende del personal, como quien dice, no. Sino que también está vendiendo las IPs. Algunas tan importantes como Tomb Raider. Ojito con esto. Es bastante fuerte lo que ha pasado. Se veía venir que Square Enix no estaba bien. Esto lo hemos comentado recientemente en ese podcast con Behind The Games en su canal, y yo lo vine avisando, que la posibilidad de que Square Enix soltara el astre con algunos de sus estudios, ahí estaba. ¿Qué pasará? ¿Se quedará todo esto aquí? Vamos a verlo en profundidad en este vídeo porque ya sabéis que a partir de aquí, y como siempre, todo es... ¡TOXICIDAD! Buenas y tranquilidad, que nadie grite Monopoly o no ha sido Microsoft, como de hecho alguno incluso podíamos pensar en el caso de estudios al estilo Crystal Dynamics, que por supuesto tenemos muchas cosas que comentar al respecto. No, ha sido Embracer Groove. Esto no sé si os acordáis de esa imagen que teníamos de esa pizza en la que salían los diferentes grupos que tenían más estudios de videojuegos y demás. Tanto que se gritaba el tema de Monopoly y cosas por el estilo, especialmente cuando pasó lo de Activision Blizzard a principios de año. Bueno, pues este grupo es uno de los que más estudios de desarrollo engloba, pero con mucha, mucha diferencia. ¿De acuerdo? Pues ahora no solamente vuelvo a incidir, se hace con los estudios que estáis viendo en pantalla. Hablamos en este caso de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Básicamente lo dicho, principalmente lo que toca estudios occidentales de Square. ¿Vale? Ahora vamos también con las IPs porque es que todos estos estudios se van con todas las IPs que tenían incluidas. Absolutamente todas. Incluso se estaba trabajando, si no recuerdo mal, en un nuevo Tomb Raider, lo comentamos aquí en el canal recientemente, pues todo eso se va a este grupo. Es, insisto, un auténtico pelotazo. Chavales, yo no sé muy bien cuál es el futuro de Square Enix. No pinta nada bien, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se lleva en Bracer Group. Por una parte, como hemos comentado, tiene un catálogo de licencias impresionante. Entre otros, por supuesto, Tomb Raider, que se lo acabamos de comentar y supuestamente pues ya hay un nuevo videojuego en marcha. Este nuevo videojuego de Tomb Raider, voy avisando también, no peligra. Es decir, el nuevo juego de Tomb Raider va a seguir siendo desarrollado, es decir, cambian de dueño pero no cambian quizá el desarrollo. Bueno, seguramente puede que haya algún pequeño frenazo, a ver qué es lo que quiere invertir en Bracer Group, en todo esto. Pero en fin, y esto pues también se lleva por delante a juegos como Deus Ex, que también pertenecía a estas marcas. También empezamos a pensar en sagas clásicas como Legacy of Kane, algunos videojuegos no tan clásicos como CIEF, y estamos hablando de más de 50 juegos. Es una auténtica barbaridad. Y todo esto, todo esto, ¿a dónde irá destinado? Quizá, a no el sitio al que esperáis especialmente. Pero, ¿cuánto ha costado la compra de estos estudios de los que estamos hablando? 300 millones. 300 millones llevarse. 3 estudios, Tomb Raider, Deus Ex y las licencias de Legasio Kane y demás. 300 millones. ¿Por qué me altero y digo, ostia, 300 millones por todo esto? Precisamente, imaginaros, todas las compras que ha habido recientemente. Se ha comprado Bungie por dos mil y pico millones. Dos mil y pico millones. Es decir, se está multiplicando casi esto por 10 CS. Es que es una auténtica burrada. Pero claro, ahí venías con Destiny 2. Punto pelota. Prácticamente no tienes nada más. Y aquí están habiendo IP como Tomb Raider, ni más ni menos. Así que muchos se preguntarán, ostia, ¿y esto cómo puñetas ha salido tan barato? ¿Cuál es el truco en todo esto? El truco por el cual, truco, truco, por el cual esto le ha salido tan barato porque es baratísimo, es una de las compras más baratas que va a ver en la historia de los videojuegos, ni más ni menos porque van a absorber toda la deuda que no era poco que tenía Square detrás. No ha trascendido lo que es la cifra y tampoco quiero hacerme eco de algunos rumores que están comentando por aquí de que si era tanto, si era tanto. Pero en resumidas cuentas, básicamente están absorbiendo una deuda inmensa. Esta compra, por cierto, no va a necesitar de pasar por organismos estilo FTC, antimonopolio, ni nada por el estilo. No es especialmente grande lo que es la compra, ¿de acuerdo? Se ha vendido, como digo, muy, muy a la baja. Comenta en su comunicado, en la publicación que ha hecho Embracer Group, que están encantados de dar la bienvenida a estos estudios. Reconocemos la fantástica propiedad intelectual, el talento creativo de clase mundial y el historial de excelencia que se ha demostrado una y otra vez en las últimas décadas. Ha sido un placer conocer a los equipos de liderazgo y discutir los planes futuros sobre cómo pueden realizar sus ambiciones y convertirse en gran parte de Embracer. Esto lo comentaba Phil Rogers también por parte de Square Enix América y Europa sobre el tema de que Embracer es el secreto mejor guardado en los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en fin, que básicamente se han tirado flores, se han hecho muy amiguitos y ahora pues todos estos estudios pasan a formar parte de Embracer. Square Enix se va a la mierda. Lo voy avisando desde hace mucho, no me gusta lo que están haciendo, no me gusta cómo se van manejando. Semos, ¿cómo dices eso? Han vendido estudios occidentales, no pasa absolutamente nada. ¡Ah, no! ¿Tú sabes que van a invertir esos 300 millones y esa deuda que, por supuesto, se están ahorrando? ¡Aquí lo tienes! ¡En NFT! Yo, es que cuando lo he visto digo, o sea, esto es salir de guate de mala para entrar en guate peor. O sea, van a invertir ese dinero en algo que yo personalmente considero una completa estafa. Yo no sé qué opinión tendréis muchos de vosotros y vosotras al respecto de los NFT. Creo que muchos no estaréis alejados de mi opinión, pero ¿300 millones en NFTs? ¿En serio, Square Enix? Todo lo que puedes hacer con ese dinero. Dejar de sacar la porquería de videojuegos que se está viendo durante los últimos tiempos. Que a ver, algunos gustarán las cosas de las que saca Square Enix, pero es que saca tal cantidad de morralla a lo largo del año que dices tú, hostia, igual han aprendido, se han dado cuenta tanto que se han tenido que desprender ni más ni menos de Tomb Raider, de Deus Ex, de Legatio Kane. Se han desprendido de un montón. Pues no, resulta cosas que tiene la vida que... ¡Tenemos un plan maestro! ¡Ojito! ¡Que tenemos un plan maestro! ¡NFT! Seguro que nuestro público estará absolutamente encantado de lo que vamos a hacer con ellos. Esto la verdad que es altamente triste, lo veo muy lamentable. Yo no sé si esto va a ser el fin de Square Enix porque he denominado de cara a otros compañeros de plataforma a Square Enix como la nueva Konami. Y es que Konami no os creáis que pasó un proceso especialmente diferente en todo esto. Konami se deshizo también de varios de sus estudios de desarrollo. Prácticamente ya no los tiene. Y en su momento pues no parecía que fuese a pasar nada de esto. Estamos hablando de que Konami pues hizo Metal Gear Solid, hizo Castlevania, hizo Silent Hill. Es decir, tenía una cantidad de IPS de videojuegos absolutamente impresionante y nadie pensaba allá por el año 2015 que Konami iba a ser lo que es hoy en día. Nadie lo pensaba, pero así acabó siendo. Konami a día de hoy pues es una empresa que voy a decirlo claramente, da un poquito de asco, da un poquito de pena partes iguales porque no ofrece ni la mitad de lo que era en su día. Konami se ha convertido pues en una máquina de hacer esta clase de prácticas y en enfocarse en los teléfonos móviles y demás. Que a ver, les va bien económicamente, pero el modelo desde luego se aleja de muchos de nosotros como jugadores y Square Enix pues va por un camino parecido. Y con esto Square Enix se convierte prácticamente en una compañía 100% japonesa, prácticamente ya no tienen nada de manera occidental, aunque vendan occidente, ¿de acuerdo? Aquí lo dicho también está la fina línea del peligro en el que está entrando Square Enix porque ya hemos visto como estudios al estilo Level 5 y demás prácticamente se han quedado ahí encorsetados en Japón, ya no traen mucho producto a occidente. Con Square Enix no creo que pase porque sigue teniendo mucho tirón a nivel internacional, pero las políticas que ha llevado últimamente no son las mejores y lo dicho, de cada yo que sé, de cada 10 videojuegos que saca, uno es buenísimo, cuatro son regulares y el resto son completa morralla o basura directamente. Es decir, saca unos videojuegos que dan demasiada vergüenza a lo largo del tiempo. No sé si aquí estaba también incluido lo que es la licencia Life is Strange, creo que sí, pero para que os hagáis una idea, todo lo que han perdido por el camino y todo lo van a invertir en NFTs y también ha sido, como digo, el precio es el que es porque se han querido ahorrar una deuda enorme que estaban teniendo desde ya. Lo de los estudios occidentales también nos voy diciendo que se veía venir. Se veía venir, de hecho, precisamente uno de los estudios que es Crystal Dynamics estaba sopesándose como un posible futurible estudio para Microsoft. Ya sabéis que Crystal Dynamics ahora mismo está ayudando precisamente a The Initiative junto con Certain Affinity en ese Perfect Dark y ahora pues mucha gente seguramente estáis preocupado diciendo entonces Perfect Dark ahora mismo se va a quedar sin este estudio tal y que cual. Os voy avisando de que creo que no. Y aquí lo que pasa es lo siguiente. Los contratos son los contratos. Eso seguramente se siga respetando tal cual estaba programado. Es decir, Crystal Dynamics seguirá trabajando en Perfect Dark, salvo que haya una ruptura de contrato porque es un acuerdo a dos partes. Quieras que no, pues esto se tiene que respetar. Esto es nivel marco jurídico y obviamente pues esto no se puede romper así como así. En un momento dado se puede llegar a un acuerdo de que Crystal Dynamics rompa relaciones con Microsoft en lo que toca el juego de Crystal Dynamics en este Perfect Dark concretamente, ¿de acuerdo? ¿Podrían romper relaciones? Sí, obviamente habría compensaciones económicas por medio y demás, pero yo no creo que esto acabe sucediendo. Yo creo que Crystal Dynamics como tal va a seguir trabajando en Perfect Dark y va a seguir por supuesto desarrollando ese nuevo Tomb Raider del que se habló hace unos días. Obviamente, eso sí, esto quita de la ecuación a Crystal Dynamics como un futurible estudio que pudiese comprar Microsoft. Y obviamente pues también en el tema de las IPs que también había sonado un poco de rumrum por ahí, con la posible adquisición también de IPs por parte de Microsoft, que de hecho Microsoft, recordad que con el segundo Tomb Raider de esta última trilogía lo hizo un juego exclusivo temporal. Dicho sea de paso, me resulta altamente llamativo que ni Sony ni Microsoft estuvieran atentos a este movimiento. O sea, no sé de cuánto es la deuda, vuelvo a decirlo, igual la trascendencia de la deuda va mucho más allá de estos 300 millones. Es ahí un poco donde tenemos que hacer demasiada especulación sobre el tema, ¿no? Pero claro, ves 300 millones al lado de lo que se han gastado últimamente tanto una como otra y dices, hostia, por 300 millones que te quedes con el paquete de Tomb Raider, de Deus Ex y de todo eso que se implantió. Es como la mayor oportunidad de la historia que han tenido estas compañías para tener grandes IPs. Y bueno, pues lo dicho ahora, pues se quedan en Bracer Group y esto ya os digo que dudo mucho que vuelvan a cambiar de manos nunca. La pregunta en muchos se están haciendo, ¿venderán alguno de sus estudios japoneses? Pues no lo descartéis, no descartéis que alguno de sus estudios japoneses por separado se puedan acabar vendiendo. Pero digamos estudios más pequeñitos. No creo que por ejemplo vendan el estudio que hace Final Fantasy, mucho menos la licencia Final Fantasy. Eso obviamente es un valor muy grande. Donde directamente ahí se tendría que vender la propia Square Enix, que es algo que ya no se puede descartar que Square Enix se venda. Pero en fin, simplemente os digo lo que hay. Ahora, de cara al futuro de la propia Square Enix, sí, todas las franquicias que están ahora mismo en desarrollo seguirán adelante y demás. Eso no cambia absolutamente nada. Pero desde luego que tienen que empezar a tener un poquito más de cabeza en los desarrollos porque lo que se ha estado viendo durante los últimos años, lo siento, no es normal. Square Enix era una compañía que era prácticamente referente a muchos de los niveles. Es decir, tú vies un nuevo juego de la antigua Square Soft y tú decías esto va a ser seguramente el mejor juego del año. Si no lo es, era el segundo mejor juego del año. Y los últimos tiempos pues ya sabemos cuál es el resultado. De hecho, algunos de los anuncios que tienen para los próximos años son videojuegos que no sé a vosotros, pero a mí desde luego no es lo que más me entusiasma del mundo si dejamos a un lado FNAF 7 Remake, que obviamente es un videojuego que les ha salido estupendamente bien. A mí es un videojuego que es maravilloso prácticamente. Y luego pues tenemos videojuegos extraños que se han ido anunciando aquí y allá al estilo pues Forspoken y demás. Que lo dicho, no sé qué tal se le ha resultado, pero a mí no me da precisamente la mejor de las sensaciones. ¿Qué queréis que os diga? Luego te encuentras juegos que no llegan prácticamente nunca, como Final Fantasy XVI, que la verdad cuando se mostró en ese teaser allá por el año 2020, en ese trailer, perdón, pues tú lo ves y dices, a ver, sinceramente esto se queda ya como media generación, generación y media por detrás. No sé, la verdad que en cuanto acabado se nota que Square Enix no está metiendo todo el presupuesto que metía en años anteriores. Ya ha dejado de ser un referente gráfico, visual y demás. Y es la verdad que una auténtica pena. Luego te pones a pensar que de cara al futuro que otros proyectos podría hacer y saltan videojuegos como Kingdom Hearts 4, el cual pues ya sabéis que recientemente tuvo un anuncio, tuvo un trailer y demás. Pero claro, ¿cuál ha sido uno de los principales problemas de Square Enix en los últimos tiempos? Que los tíos lanzan un trailer, lanzan un teaser, como 5 o 6 años antes de que se lance el videojuego. Y esto, la verdad, pues personalmente acaba cansando al público. Luego no llegas al público objetivo que tenías en su momento. Es como Kingdom Hearts 3. Es un videojuego que se esperaba para una generación antes y luego te lo encuentras casi a mediados finales de la siguiente generación. Y obviamente, por lo dicho, estás perdiendo una base de público espectacular. Y ahora, por último, esto es lo que nos faltaba para terminar de prácticamente rematar a esta compañía histórica de los videojuegos. Porque sí, lo siento mucho, yo a Square casi la doy por perdida. Casi la doy por perdida. Viendo esto, es que me recuerda tanto a lo de Konami que es que ya digo, mira, yo a Square voy a quitarme la de la cabeza como una compañía y tal, porque es que yo creo que va encaminado básicamente lo mismo. NFTs. Todo ese dineral para NFTs. Lo dicho, mi enhorabuena, Square, mi enhorabuena por hacer de una compañía histórica que hizo tan grandísimas cosas en el mundo de los videojuegos la caricatura que es hoy en día. Lamentablemente, ya cuando Square se tiene que deshacer de una IP como Tomb Raider, algo no va bien. Pero en fin, sobre todo esto podéis debatir, por supuesto, y como siempre en la caja de comentarios, links en la descripción a Amazon y en Eva para que compréis todo lo que queráis a partir de ahí, incluyendo algunos juegos de Square Enix, por supuesto. Y os invito también a lo que os invito siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.